Joe Biden fue nominado oficialmente este martes como candidato del partido demócrata para las elecciones en noviembre de Estados Unidos, en el marco de la segunda jornada de la convención nacional del partido. La convención, que concluirá el jueves por la noche con el discurso de aceptación de Biden, se llevó a cabo de manera virtual por la pandemia del coronavirus y contó con los discursos de su esposa Jill, el ex presidente Bill Clinton y la congresista Alexandra Ocasio. De manera remota, los delegados de los distritos dieron breves discursos antes de anunciar que respaldarían al ex vicepresidente de Barack Obama, pese a que la nominación no era más que una formalidad. Solo se volvió oficial luego de que más de 1991 de los casi 4 mil representantes obtenidos a lo largo de las primarias manifestaran su apoyo a Biden. Una vez terminado el conteo de los estados, la cámara pasó a enfocar al candidato, rodeado de su familia y de globos color azul, blanco y rojo. Joe Biden aceptó la candidatura con un breve mensaje. Muchas gracias, desde el fondo de mi corazón, significa todo para mí y mi familia y yo los veré el jueves, expresó en referencia al discurso con el que culminará la convención ese día. También lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Es un honor de mi vida aceptar la nominación del partido demócrata para presidente de los Estados Unidos de América, señaló. No obstante, Joe Biden continuó su participación en la jornada con un segmento dedicado a promover la expansión de la seguridad social del país. La jornada del martes se centró en la necesidad de un presidente honesto y con la capacidad de liderazgo. Además, Bill Clinton habló de otro ex presidente Jimmy Carter, así como el ex secretario de Estado John Kerry. También se habló del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.